Música Deseamos informar que en Ensenada, Baja California, fue asegurado un cargamento de 229 unidades de la especie conocida como pepino de mar, por marinos de la Armada de México y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Esto se logró por un operativo de inspección y vigilancia en la Reserva de la Biosfera Bahía de Los Ángeles, Canales de Ballenas y Sal Cipuedes, momento donde las autoridades detectaron una embarcación con tres personas que tenían en su poder varios recipientes donde guardaban pepino marino de diferentes tamaños. Inmediatamente fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público Federal en Ensenada, Baja California. Es importante considerar que la especie está en peligro de extinción, toda vez que es comercio ilegal, pero muy rentable, porque se cotiza de 100 dólares hasta 600 dólares por kilo en el mercado oriental y todo porque se cree que el pepino de mar tiene propiedades medicinales y afrodisíacas. Es evidente que a los traficantes no les importa el daño que causan al ecosistema, están provocando un daño irreparable. Hay investigaciones que señalan a las mafias que están arrasando el pepino de mar en México. Los hoy inculpados podrán pasar entre uno a nueve años de prisión por el delito de tráfico de especies endémicas y en peligro de extinción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.